Cada vez que llueve y sobre todo fuerte, varias familias del sector de calle Hidalgo en las juntas de Pacuar en Pérez Celedón son afectadas. Una de esas familias es la de doña Floribé Rojas, quien ha tenido que sacar el agua en varias ocasiones. Mientras que un vecino hasta tuvo que quitar el muro de protección que construyó debido a que en cualquier momento se desplomaba. Viera que terrible, vea, se viene toda el agua y eso se lo botó. ¿Hace cuánto está así con ese problema? De eso hace como tres meses. Pero hasta ahora, como las lluvias llegaron más bravas, entonces no ve. ¿Casi que tienen que dar conmigo ese muro? Ya se ve ahí, y vea, y esto que el señor lo apió. ¿Y a usted qué es lo que le preocupa? Que se venga y se me lleve a casa, estuviera el último día. Terrible, mucha lluvia la afectó, se le metió el agüita a la casa. Sí, ahí al cuarto está el chiquito y la cocina. Ante esa situación, los vecinos enviaron una carta a la municipalidad y se hizo una inspección en el sitio. Bueno, ya se hizo una carta a la municipalidad solicitando la intervención del alcantarillado de la calle Hidalgo. Vino un inspector, el inspector solicitó y se dijo cuántos milímetros era el alcantarillado, pero no han venido a actuar con la alcantarilla. Y vamos a hacer el problema, si no lo han hecho alcantarillado, se va a seguir metiendo el agua, tanto a las dos casas vecinas, que está afectando en este momento. Entonces, la tapia se vino abajo, o bueno, se quitó, porque el vecino que la hizo la tuvo que quitar, porque ya la tenía por comida. Se vino, ya estaba a punto de venirse abajo. Se llamó el 911 para ayuda, porque aquí hay una adulta mayor, hay un niño que se corría peligro que la tapia cayera. Entonces, el vecino tomó medidas y cortó la tapia. Pero si no se arregla el alcantarillado, no, vamos a seguir con el mismo problema del agua. Entonces, nosotros lo que queremos es solicitar a la municipalidad que intervenga lo más pronto posible con el alcantarillado de esa calle. Sobre este tema, el vicealcalde, Manuel Ceciliano, encargado de gestión vial de la municipalidad, informó que, en efecto, tras una visita al sitio, se determinó que se requiere un cambio de alcantarillas a 90 centímetros de diámetro, ya que las existentes son de 30, lo que limita drenarse las aguas que están pasando por ahí. Calle Hidalgo, las juntas de Pacuar, ellos enviaron una nota diciendo la problemática que se presenta. Enviamos inspección a campo, pues se observó un paso a alcantarillas de un diámetro de 30 centímetros que tiene capacidad que no es la requerida, ¿verdad? Entonces, se hace la sugerencia de hacer la sustitución por un paso nuevo, ¿verdad? Somos conscientes de que está afectando algunas viviendas, ¿verdad? Por lo tanto, pues, también como institución estamos haciendo los trámites necesarios, ¿verdad? Siempre se sigue un debido proceso en este tipo de situaciones, ¿verdad? Para poder tener la aprobación, tanto por Junta Vial, ¿verdad? Y la administración de poder contar con los recursos necesarios para poder hacer la inversión. Sin embargo, pues, hemos estado también en contacto con, bueno, hemos estado en contacto con Doña Melania, que es una de las interesadas, ¿verdad?, de la zona, donde ellos también manifiestan que, de ser necesario, pueden, pues, se puede contar con alguna colaboración de parte de ellos. ¿Por qué? Porque a veces los recursos también son limitados, este, los equipos que se requieren y demás. De hecho, estamos coordinando con ellos para ver si podemos acelerar un poco el proceso de, pues, debido a que se está presentando esta situación que afecta a varias viviendas y eso sí es una situación que pasa como una emergencia. Entonces, pues, esta nota llegó en mediados de julio, hace aproximadamente dos meses, Junta Vial se reúne una vez al mes, este, no ingresó a la Junta Vial anterior, falta otra Junta Vial, sin embargo, estamos haciendo las gestiones necesarias para ver si podemos hacer la coordinación que se lleva, este, para poder ir y colocar este paso de alcantarilla lo antes posible y darle la solución a estos vecinos de Calle Hidalgo. Indicó que se tiene previsto hacer los trabajos, pero que está en programación. La fecha exacta no la tenemos, sin embargo, incluso hoy tenemos una, una llamadita por ahí pendiente con Doña Melania, que es representante de la comunidad, ¿verdad?, para ver si podemos hacer algunas coordinaciones. Ellos como vecinos, pues, están sumamente interesados también y ellos dicen que si pudiera, si, por ejemplo, si no hubiera bajo, ellos pueden conseguir un bajo, incluso, que nosotros también como institución tratamos de que eso no suceda, pero, hey, tenemos limitante en maquinaria también y eso es una de las cosas que a veces nos lleva a poder, este, no ser tan rápidos en este tipo de respuestas, porque hablamos que tenemos dos mil kilómetros de camino, usted me dice, pero hace dos meses presentaron la, la petitoria, sí, pero ahí tenemos dos mil kilómetros de camino y solicitudes en la misma índole podemos tener quince, veinte, por eso es que nos demoramos un poco en llegar a las diferentes comunidades conscientes de la necesidad que existe. Doña Florivera espera que pronto se resuelva el problema en calle Hidalgo en las juntas de Pacuar y que su casita ya no se inunde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!